Pues vamos a ver, vamos a ir explicando distintos circuitos combinacionales y vamos a explicar hoy el multiplexor. ¿Qué es un multiplexor? Bueno, en circuitos combinacionales tenemos multiplexor, codificador, decodificador, de multiplexor y comparados, son los más importantes que se estudian. Son circuitos en los cuales la salida solamente depende de la entrada en cada instante. La salida en un instante solamente depende de la entrada en ese mismo instante. Entonces vamos a ver qué es un multiplexor. En el multiplexor tenemos entradas de datos y entradas de selección o entradas de control y una única salida. Si el multiplexor es de un bit, en principio hay que estudiar multiplexores de un bit y luego después los multiplexores de varios bits son multiplexores de un bit con las entradas de selección compartidas. Pero vamos a estudiar primero lo que son los multiplexores de un bit. Un multiplexor de un bit o de una salida es un circuito combinacional en el cual las entradas de selección eligen una de las entradas de datos y esa entrada de datos es la que aparece a la salida. El esquema sería así. Vamos a poner un ejemplo de un multiplexor, que muchas veces se pone así como moocs, de cuatro a uno. Cuatro entradas de datos y una salida de datos. Entonces, lo que tenemos es una sentada de selección, que en este caso van a ser dos, ahora veremos por qué, y lo que hacen estas entradas de selección es elegir una de estas entradas. Y la que eligen va a estar conectada a la salida. Puede ser cualquiera de estas, ¿no? Entonces, conectada a la salida, ¿qué quiere decir? En un multiplexor analógico habría una conexión física, o sea, si mides con un polímetro de aquí a aquí, te da resistencia a cero, hay continuidad. Es decir, si entra una señal analógica, lo que sea, pues la misma señal que entra por la entrada seleccionada va a salir por la salida. En un multiplexor digital la conexión es a nivel lógico. Es decir, si yo estoy eligiendo esta entrada, pues aquí tengo un cero, ahora salida voy a tener un cero. Si aquí tengo un uno, ahora salida voy a tener un uno. Eso es un multiplexor digital. Entonces, ¿qué significa seleccionar una entrada? Pues cada entrada va a tener un número y en cada entrada de datos va a tener un número y en las entradas de selección tengo que poner ese número en binario. Entonces, si hay cuatro entradas, necesito cuatro códigos binarios, ¿no? Para asignar un código a cada entrada, para poder tenerla identificada. Entonces, para tener cuatro códigos binarios necesito dos bits. Entonces, sería, este es, por ejemplo, la entrada cero es el cero, cero, la entrada uno es el cero, uno, la entrada dos es el uno, cero, que es el dos en binario, y la entrada tres es el uno, uno, ¿vale? Entonces, aquí, o sea, entradas de, vamos a poner, entradas de datos y entradas de selección. Si hay n entradas de selección, en entradas de datos hay dos a la n, ¿vale? Bueno, como sabemos, con n bits podemos obtener hasta dos a la n códigos. Entonces, hay multipresores de cuatro a uno, pero, o sea, si, por ejemplo, el de cuatro a uno, pues va a tener dos entradas de selección. El de ocho a uno, dos entradas, selección. El de ocho a uno, pues tiene tres, ¿no? El de dieciséis a uno, cuatro entradas de selección. ¿Vale? Entradas de selección, vamos a ver, pues todo. Bueno. Entonces, si aquí pongo la cero, cero, estoy eligiendo esta entrada. Si pongo la cero, si pongo el cero, uno, estoy eligiendo esta entrada. Bueno, entonces, en función del código que pongo aquí, elijo que entrada conecto, lógicamente, con la salida. Entonces, en base a eso podemos escribir cuál es la función lógica de un multipresor, que esto a veces se usa porque te piden muchas veces en los exames, bueno, y en general viene bien saberlo, cómo utilizar un multipresor para realizar funciones lógicas, ¿no? Entonces, eso se hace, tienes que conocer cuál es la función lógica de un multipresor. Entonces, vamos a razonarla, si estas detrás, a, b, c, d, por ejemplo, y a estas les llamamos xy, por no poner, por poner tres nombres distintos a las resecciones de control, hemos dicho, cuando aquí tenga cero, cero, la salida va a ser a. Pues entonces, eso se pone aquí, así. xy negado, por a. Cuando xy sean las dos cero, en la salida voy a tener a. Si a es cero, la salida es cero. Si a es uno, la salida es uno. Porque cuando xy sean las dos cero, aquí voy a tener cero negado por cero negado, que es uno por uno, por a es a. Entonces, eso lo tenemos que poner con todas las combinaciones. Cuando la y sea uno y la x cero, pues tengo p a la salida. Cuando la y sea uno y la y cero, tengo c, y cuando sean las dos uno, tengo d. Entonces, esto es un ejemplo de la función lógica que implementa un multiplexor de cuatro a uno. Si nos piden, por ejemplo, que hagamos esta función, vamos a jugar el otro nombre de las variables, por ejemplo, lo que nos piden que con, o sea, SD, E cero, E uno, y E dos, tres entradas. Con uno de cuatro a uno se puede hacer cualquier función lógica de tres entradas. Necesitamos un multiplexor de cuatro a uno y negadores. Se puede hacer algunas funciones de cuatro entradas, en fin, eso ya son limitaciones que habría que ver cada caso. Pero vamos a hacer, por ejemplo, esta función, pues, E cero, E uno, más E cero, E uno, E dos, negado, vamos a hacer esa, por ejemplo. Pues si queremos hacer una función así, tendríamos que poner, decimos, E cero y E uno, las ponemos aquí, esto es E cero, esto es la señal E uno, vale, cuando las dos sean uno, la entrada tiene que ser uno, directamente, entonces tendría que poner aquí, bueno, voy a poner, te parece, es esto, que es para el ejemplo, ese, aquí tendría que poner un uno a la entrada, y en la otra, o sea, voy a poner un ejemplo, como es un ejemplo, pues, como es anegada E cero, entonces sería, ahí estoy en el, este sería el uno, uno, y este sería el cero, uno, entonces, en el cero, uno, que es la entrada B, tendría que meter E dos negados, y luego las otras, que no aparecen ahí, ponerlas a cero, y sería una forma de hacer con este multiplexor, esta función lógica, vale, es un ejemplo, luego después hay que ver los ejercicios, los ejercicios en concreto, vale, pero bueno, eso ya lo hacemos aquí, el que esté interesado, pues que no, ya hacemos los ejercicios, gracias, un saludo,